Cuando era niña, en mi escuela se festejaba el 12 de octubre como el día que Colón descubrió América. ¿Cómo puede ser que hace tan poco tiempo se celebraba con el nombre de Día de la Raza o Día de la Hispanidad un hecho tan terrible? En este video te voy a explicar por qué es erróneo decir que América fue descubierta y por qué aún hoy desde Latinoamérica insistimos en que no hay nada que festejar porque la colonización fue un genocidio y un exterminio total de nuestras culturas ancestrales. El término descubrimiento de América comenzó a ser muy cuestionado en las últimas décadas porque reduce y simplifica lo compleja que fue la llegada de los conquistadores a estas tierras. Y al mismo tiempo esta expresión borra la historia de los territorios y de las civilizaciones que existían antes de su arribo. Un momento, mejor empecemos desde el principio. Colón partió de España con tres barcos y una tripulación de 90 hombres. Esta expedición fue financiada por los reyes católicos de España, Isabel y Fernando de Castilla y Aragón. El objetivo era encontrar una nueva ruta comercial hacia la India. Las tres carabelas llamadas La Niña, La Pinta y La Santa María partieron el 3 de agosto de 1492 desde el puerto de Palos de la Frontera en Huelva, España. Los barcos cruzaron el Atlántico con rumbo al oeste durante cinco semanas y finalmente el 12 de octubre vieron tierra. Rodrigo de Triana, un joven sevillano, fue el primero en gritar ¡Tierra! a bordo de La Pinta. Según algunos historiadores, los reyes de España hicieron una promesa. La primera persona que avistara tierra durante el viaje recibiría 100.000 maravillies. El equivalente actual sería aproximadamente 1.600.000 euros. ¿Valía la pena quedarse despierto toda la noche en el carajo? El puesto de vigilancia con la ilusión de semejante premio. ¿No les parece? Con un poco de suerte y gritando la palabra mágica, un marinero podría resolver su situación económica y la de su familia por el resto de su vida. ¿Pero Rodrigo de Triana recibió el premio? Antes de saber la respuesta, anda y hace clic en la campanita para suscribirte a nuestros videos. Los reyes católicos no cumplieron con su promesa y Rodrigo de Triana no recibió ni un solo maravedí por parte de la corona. Lo que Rodrigo de Triana vio fue una isla a la que Colón llamó San Salvador. La isla hoy forma parte de un país conformado por más de 700 islas, donde actualmente se habla inglés y criollo bahameño, o sea Bahamas. Sin embargo, los indios taínos que vivían allí no tenían ni idea qué era San Salvador. Ellos se referían a su tierra como Guanajani. Pero, ¿por qué se enseña que los españoles descubrieron esta isla? ¿Por qué en ninguna escuela del mundo se enseña que los habitantes de esta isla caribeña fueron los primeros en descubrir tres carabelas que navegaban desde el este? ¿Descubrir América implicaría que antes estaba vacía o estaba oculta o simplemente que no existía? Y esto solamente era así para los ojos de los europeos. Porque el territorio que hoy conocemos como América estaba habitado muchísimos años antes de la llegada de los europeos. Existen varias teorías de cuándo el ser humano llegó a América. Algunos estudios aseguran que el hombre pisó América hace 12.000 años, aunque otras investigaciones posteriores han situado el hecho entre 16.000 y 20.000 años atrás. Hay quienes afirman que fue a través del Estrecho de Bering y otros explican que fue una ruta desde Oceanía, pasando por Polinesia y entrando por América del Sur. También es importante aclarar que se descubrieron asentamientos vikingos en Norteamérica. Aparentemente, los vikingos llegaron navegando desde Escandinavia hacia el territorio que hoy conocemos como Canadá 471 años antes que Cristóbal Colón. Por ende, fueron los primeros europeos en pisar América. Igualmente, abandonaron pronto estos poblados de pescadores. Pero volvamos a 1492 cuando se dio inicio a la colonización de América. Los reinos de España y Portugal fueron los primeros en interesarse por estas ricas y productivas tierras. Pero pronto, otras potencias europeas como Francia, Reino Unido y Holanda, se unieron a la carrera para poseer territorios de ultramar. Mientras tanto, aquí, en territorio americano, también teníamos nuestras potencias. Los mayas, los aztecas y los incas habían logrado constituir grandes imperios. Los mayas, por ejemplo, habían desarrollado cálculos para medir con exactitud el tiempo y el movimiento de los planetas. También manejaban un avanzado sistema de escritura. Los incas, por su parte, habían construido una impresionante red de caminos y carreteras por los Andes que comunicaban con rapidez los diferentes puntos del imperio. Y, además de estos tres grandes imperios, existían muchísimos pueblos con otros tipos de organización social. El gran problema fue que a los europeos no les convenía pensar que los habitantes del Nuevo Mundo eran iguales que ellos. Entonces, comenzaron a decir que los indígenas eran inferiores e incapaces, que su cultura era primitiva y que se comportaban como animales. De esta manera, Europa se presentaba como la única cultura válida que venía a salvar a los salvajes de su ignorancia. Así, el nuevo continente fue dividido entre las potencias que organizaron administrativamente las colonias para explotar todos sus recursos. Desde entonces, e incluso hasta la actualidad, desde Canadá hasta la Patagonia, los indígenas fueron fuertemente sometidos y asesinados. Y este genocidio no fue solamente con los indígenas americanos, sino también contra los esclavos traídos desde África para trabajar aquí. Por eso insistimos en que no hay que repetir el término descubrimiento de América. Nuestro continente, con sus recursos, sus paisajes, sus culturas y su gente, no estaba aquí simplemente disponible para que llegaran los europeos a saquear y encima a explicarnos cómo tenemos que vivir. ¿Y en tu país cómo le llaman al 12 de octubre? Te leo en los comentarios y no te olvides de suscribirte haciendo clic en la campanita.